Y este fue el polémico penal que no le dieron a Barcelona Fred toca la pelota con el brazo tras el remate de Sergi y Roberto Si bien es cierto no es tan intencional pero tiene las manos abiertas y le choca Probablemente con este penal hubieran ganado el partido Xavi no lo podía creer También los mismos comentaristas reclamaban el penal Lo extraño es que ni siquiera fueron a revisarlo al VAR Increíble De esta manera el Barcelona acabaría empatando 2 a 2 en su campo Faltaría la vuelta en el LOL Y ustedes que opinan fue penal o no Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios No, a ver, vamos a ver algo El primero no Es penal Es penal de Fred Si Penal Penal de Fred Es en la saca de la cabeza o no No, a ver, vamos a verا Mi質